Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con el famoso heptacampeón alemán de Fórmula 1 Michael Schumacher porque como sabemos Michael Schumacher será trasladado a una nueva casa en Mallorca bueno, recordemos que su familia compró una lujosa mansión donde el exitoso heptacampeón de Fórmula 1 continuará con su proceso de recuperación y bueno, como sabemos sigue en proceso de recuperación el múltiple campeón alemán Michael Schumacher después de su accidente esquiando en el año 1013 el exastro de Fórmula 1 será trasladado a Mallorca donde se instalará con su familia según lo que dice la revista suiza Ilustre y bueno, como sabemos hace unos días atrás la familia Schumacher compró esa mansión y bueno, los Schumachers residirán en la localidad de Andrax y bueno, un pueblo al suroeste de la isla y bueno, como dice la alcaldesa del pueblo Katia Rushar puedo confirmar oficialmente que Michael Schumacher vendrá a instalarse en nuestro municipio y que aquí todo se está preparando para recibirlo bueno, Corina Schumacher, esposa del famoso múltiple campeón de Fórmula 1 ha adquirido, como sabemos, una lujosa villa valorada en 30 millones de euros que conta de una residencia principal de 3.000 metros cuadrados y que está llena de jardines, tiene dos piscinas y dependencia separada para personales invitados y bueno, se desconoce hasta ahora cuál será la fecha en la que se efectuará el traslado de Michael Schumacher a la isla española y los servicios de seguridad local han sido informados de la llegada de la familia germana y bueno, el estado de salud del famoso 7 veces campeón mundial sigue siendo una incógnita y bueno, con esto me despido nos vemos, adiós, camifuera, chao